Adivinen cuál es la marca de lujo en la que coinciden que son fanáticas tanto Wanda Nara como la esposa de Cristiana Ronaldo. Me encanta Georgina. ¿Viste la serie? Sí, 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 sí. Ojalá pudiéramos vivir esa vida, ¿no? Divina ella. Pero te juro, para mí Wanda es otro level, porque ella vive esa vida, pero como subyugada a Cristiana. En cambio Wanda hace que el otro se subyugue, ¿entendés? O sea, Mauro va a donde dice Wanda, firma lo que le dice Wanda. Para mí que igual... Es un matriarcado el caso de Wanda y un patriarcado el caso de... ¿qué? Perdón. Para mí que en el lugar de Cristiana Ronaldo igual... Georgina tiene mucha plata también. Sí. No, pero recordemos que él la conoció a ella trabajando en una etapa... de lujo, ¿entendés? Y obvio, pero ¿y en esa boutique de marca de lujo? ¿Cuánto? Seguramente ganaba. No, no, no. Pero no es lo mismo un salario, por más alto que sea tu salario, que no tener necesidad de trabajar. Eso sí, obvio. No, es un abismo de diferencia. Sí. Es mucho. Yo me... No sé si con vos la miramos... No, o sí. Sí, con vos miramos, Georgina. Desde el comienzo y una vida... Ay, Dios mío, qué vida... Esa es lo que realmente uno envidia. Esa es la verdadera envidia. Qué linda la vida que lleva Georgina. Aparte, se nota que es muy... Ella perdió mellizos. Ah, mira. Mellicitos. No, te miento. Estaba embarazada de mellizos y falleció uno. Hay uno sí que llevó a nacer. Hay uno sí que llevó a nacer el otro, ¿no? Sí, 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 sí. Porque me encantó mirar la serie de ella. Me encanta. Me gusta mucho más Georgina que Wanda. Bueno, te cuento en qué coinciden los gustos. Sí. En qué gusto coinciden en carteras Hermes. Te cuento que las carteras Hermes, siempre lo hablamos acá, son de una... Se venden de una manera rara. Porque no es como cualquier producto en la tierra. ¿Viste la famosa oferta de demanda que nosotras... Que todos conocemos. Que vos vas, querés un vaso, vas a un lugar que sabés que venden vasos, pedís quiero tal vaso y te dan ese vaso. Si lo tienen ahí, te lo venden. Sí. Bueno, esta marca de carteras, si ellos no te invitan, si ellos no te ofrecen vos, no podés comprar. Y antes de poder comprar una cartera, tenés que comprar muchos otros accesorios de la marca, como para que te consideren cliente. O sea, no, no... Solo podés comprar cuando... Lo que ellos te quieren dar, cuando ellos te quieren... Y aún así, hay muchas personas que buscan estos productos. Sí, pero capaz que eso, como decís, puede ser que te hacen comprar otros accesorios, y te hacen ser cliente primero, y después te venden la cartera. Sí, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona de esa manera? Y hay gente, claro, que es tan exclusivo y sabe que otra persona no lo va a tener porque es difícil, es costoso. Bueno, mujeres como Wanda, como Georgina, ¿esperan eso? En TikTok he visto mujeres que cuentan que han viajado, ponele, de Nueva York a París, solo porque alguien le dijo que le iba a vender una de esas carteras, que son las Birkin y las Kelly. Sí, las dos. ¿No son de mi agrado igual? No, 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 yo tampoco los compraría. No, son muy... No, son... Son muy europeas. Kelly, ¿y cuál me dijiste otro? Hermes. Ah, acá está, sí, Hermes. No Hermes, la vecina Armelinda. Birkin y Kelly son las... Birkin. Ah, sí. Pero no... ¿Sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque capaz que nosotros no somos del team cartera. Capaz que si alguien es del team cartera... Te sabe... Te sabe, me encanta. Nosotros somos, por ejemplo, del team de las zapatillas y por ahí Luz es del team de bolsos. Entonces, como que no vamos a... No vamos a apreciar lo que capaz a otro le guste. Yo lo veo así. Porque a mí, por ejemplo, me mostras estas carteras y no me llaman en nada la atención. Pero capaz que a alguien que es muy adictiva a compras de cartera, estas cosas le gustan. No, sí. Para que venga plata adentro. Pero hay que tener... O sea, son carteras que cuestan mucha plata. Hay que tener... ¿Saben cómo robaron 1.8 millones de dólares en 43 segundos de una tienda de Hermes? ¿Cómo son tan caras esas carteras? Nelson también dice que es team cartera. Ah, mira. Sí, porque él tiene una cartera Tommy. Ah, su bolsito Tommy. Su bolsito Tommy. Él es team cartera, por ejemplo. Él, por ejemplo, dice... Amo Hermes, dice. Yo soy... ¿Cómo decís a mí? No, no. Viste. Yo soy team... ¿Cómo que se llama? Es el... ¿Qué se coloca? Tipo... Bandolera. Sí. Tipo la bandolera o riñoneras. Hermes es muy exclusiva, dice. Es muy exclusiva. Sí, sí, sí. No te vende así nomás. Tenés que comprar bastante. No, sí. Ah, no. Es que vas a comprar una cartera. Tenés que comprar una cartera y accesorios, por ejemplo. O primero accesorio y después la cartera. Pero vos no vas a elegir vos la cartera. Ellos te tienen que invitar a que vayas y ellos te dicen, esto hay. Sería ellos... Y te dejen agarrar porque... Perdón. Ellos buscan una cartera a... Sería a tu apariencia, ponerle. Sí, te ofrecen a la que ellos quieran. Así funciona. No sé por qué compran igual. Yo calculo que estas que son mega millonarias deben elegir. Sí. Sí. Yo gastaría igual una bandolera Gucci o algo así y gastaría plata. No, ya no. O una billetera o una cartera o algo. Pero para ponerte con tu J de Ipanema. No, pero sería si tengo plata. Con alpargata y bombacha de campo. La alpargata, la bombacha de campo y la bandolera Gucci. Y el morralcito Gucci. Eso ya acá no puede pasar. No, olvídate. No, somos un montón. Bueno, pero igual vamos a estar a la altura de Wanda. ¿Vos tenés publicidad? Tengo una publicidad. Porque estamos medio de todo el hora. Quería saber si vos te dabas cuenta. Estaba esperando para ver si Belu... Sí, sí, porque me estoy acordando y estamos a 55. Yo dije, ah, Belu no se está dando cuenta. Sí, yo estaba por tirar ya mi ponzoña porque después nos retan. No, les queremos contar a la gente. Hacé cuenta que hoy es viernes. Acabo de ver una noticia en la que el Banco Formosa informaba que hasta el 30 de junio se puede pedir la renovación de las tarjetas de débito vencidas. Me fijé en el frente de la tarjeta y me di cuenta que la mía estaba vencida. Pensé que para pedir la renovación tenía que ir al banco, hacer muchos trámites, pero no. Hice todo eso en un solo paso desde mi celular y encima me la van a mandar a mi casa cuando esté lista. ¿Cómo tan fácil y rápido? Así como lo escucharon, te descargas la app del Banco Formosa, autogestión, haces clic en solicitar, reponer tarjeta de débito y listo. En 10 días más o menos la tenés en tu casa. Buenísimo. Ya mismo yo al menos descargo la app, sí, de autogestión del banco y gestiono la mía. Si vos lo vas a hacer en tu casa, vas a ver lo fácil que es. Ten en cuenta que al solicitar una nueva tarjeta, la anterior queda bloqueada automáticamente para hacer compras o retirar plata en el cajero. Igualmente, hasta que te llegue la nueva, podés usar Home Banking. Ahí tenés consejito del Banco Formosa. www.bancoformosa.com.ar Más rápido lo dice. Claro. Bueno, gente.